Rápidamente nosotros a iniciar y a cambiar rotundamente de tema porque les comentamos de que Antier, exactamente, Antier, ya Leila y Leitón salió rumbo a Japón para participar en el Miss Internacional en el cual ella ha sido delegada como la nueva soberana. Nosotros pudimos estar viendo las fotografías en el cual estaban despidiendo a Leila y Leitón en el aeropuerto Augusto C. Sandino y pues estamos súper contentísimos porque tenemos una representante el cual yo sé que va a dar la talla a nivel internacional. Ya la habíamos visto participando en eventos team, lastimosamente no se pudo traer la corona pero sí dio una buena representación y eso hay que aceptarlo. Esperamos que la oratoria de Leila y Leitón ya haya mejorado, le echamos la mejor de las vibras positivas y esperamos traer ese top o esa corona aquí a Nicaragua. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pom-pom? ¿No han escuchado esa canción? No. De calle 13, ok. Mira, outfit desacertado. Ajá. En lo particular, outfit desacertado. No me gustó recordar que vas directo a un evento internacional, como bien lo dice el Miss International en donde vas a estar compitiendo con un sinnúmero de candidatas que están preparadas en oratoria. En más de dos idiomas y tres idiomas, tenés que conocer de la cultura de Japón y sobre todo cultura general de tu país. Esperamos, como dice José Antonio, que la representante de la tierra de lagos y volcanes esté sumamente preparada para darnos un top. En el exterior, ahorita está también Glenys Medina participando. Está también, vamos a tener a Shaini Palacio participando. Está, no me acuerdo, la otra niña que va para, es una chica, se me olvidó el nombre. ¿Cuál? Que es una flaquita bonitilla, alta, que no me recuerdo el evento en el que está participando, pero ya con Leilani serían cinco candidatas que están en el extranjero participando, representando a Nicaragua. Esperamos que no sea la excepción, esperamos no se repita lo que pasó en el Team Mundial. Esperamos que, por cierto, no sé si ya lo dijeron, pero no vi la representación de Nicaragua en el Team Mundial, porque lo hicieron como muy seguido, creo que al inicio de año fue uno y ahorita a finalizar fue el otro. Esperamos, esperamos de todo corazón que realmente nos logremos posesionar en algún top, en algún puesto y que marquemos trayectoria del antes y el después, porque sabemos que en Nicaragua, al final y al cabo, hay organizaciones que sí apoyan 100% a sus representantes, hay otras que no, y muchas veces no es la organización, sino los parámetros que buscan en este momento las organizaciones internacionales. Por ejemplo, vi que... Me encanta cómo revuelve español con inglés. Se llama Spanglish, amor. ¿O qué Spanglish? Se llama Spanglish. Entonces, por ejemplo, porque tú no entiendes mi idioma, diría Luciana, seré yo la única que tengo el iPhone Plus Bus, que vas a ver de Plus Plus Bus. Entonces, lo que les quiero decir es que esperamos la representación de Nicaragua quede en un top y si no queda, pues vamos a estar de cerca viendo por qué no quedó, aunque sentí la última vez que vi a Leilani en el... Yo la vi ahí empoderada. Sí, fíjate que la vi a Leilani y a Londra, la vi en el ND y la vi muy... Bueno, a Londra me saludó tranquila, milagro. Leilani igual me saludó tranquila, milagro. Pero fíjate que yo vi a la Leilani como que estaba más preparada. No sé si fue yo mi perspectiva o realmente sí se está preparando. Fíjate que yo digo de que Leilani sí va a dar guerra ya porque es una charla sumamente extrovertida y eso lo va a ayudar bastante a resaltar entre las otras candidatas. Si la miramos en una etapa de... Bueno, sabemos de que todavía las facciones de Leilani son bastante team, pero ya este es un evento en el cual te piden ya mujeres pues ya de edad de 25, 24 años. Leilani yo creo que tiene como 19, 20 creo que tiene Leilani. Tiene 20. Entonces, yo creo que sí vamos a dar bastante guerra y creo que obviamente a Leilani también fue entrenada prácticamente por la mano de Xiomara Blandino y espero que Xiomara le haya dado ese tip para poder colocarse entre los finalistas. ¿Viajará con alguno de la organización? No sé, yo si no lo desconozco totalmente, pero sí yo creo que vamos a dar una buena representación. Ahora, Leilani es muy guapa. Y pues, Dios quiera que logre agarrar un top dentro de este evento internacional. Y obviamente como nicaragüenses estamos súper orgullosos que nos representa a nivel internacional. Y vamos a estar al pendiente de toda su participación para dársela a conocer a todos ustedes por aquí por medio del... ¿A qué evento internacional le gustaría que ellos participaran? ¿Mis Universo? No, vos estarías bien para Miss Grand, porque vos sos chaucera. Chaucera. ¿Y la Antonio por a qué evento? Mi Universo. ¿Por qué? Porque tenés el cuerpo de Shady Palacio. Bien, ¿no? No, 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 mentira. Este... No, la península estaba por mi gran. ¿Y la Oporta? La Oporta sería, a ver, este... Mi Tim. No, 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 no. Que Tim, que cara de Tim va a tener ese diablo. No, como Dora, la Zadra le quita la barba y todavía tiene facción de Tim. La Zadra es como que para qué evento sería, para el Miss... El Miss Grand, no. No, 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 no. El Miss... Lo dijo él. No sé para qué evento, pues, ustedes pongan el evento en el que participaría Zadra. Ya saben que yo iría para el Miss Grand, como fue Pufanía Solí. ¡Ay, no! La Zadra, para la reina del banano. ¡Reina del banano! ¡Exacto! ¡Es cierto! Ahí tendría que ir la Zadra, yo, ¿por qué? Así que ya tenemos nuestro evento listo. El próximo año nos van a ver en los certámenes internacionales. Y después esperamos todo su apoyo, sus likes, sus me encanta, sus me divierte en la fotografía de nosotros.